La historia de María Isabel Chorovic Soy María Isabel Chorovic de Mariani, viuda. Nunca acepto poner viudés, viste, siempre digo, de Mariani. Bueno, en una vida siempre pasa de todo, pero han sido las cosas un poco exageradas en mi caso. Cada año siento que se acercan los tiempos, que se cortan los tiempos y yo no he podido encontrar a Clara Nahí. Así que cada año me pesa a mí, cada aniversario más. Y a veces me siento profundamente triste por todo lo que pasó, a todos, no solo a mí. Y en otras ocasiones, pues, me siento enojada, según el momento y cómo yo me sienta. Pero cada día se ahonda más el dolor, el recuerdo. En vez de apagarse el recuerdo, aumenta. Detalles que antes uno se olvidaba porque se acordaba de demasiadas cosas, de repente empiezan a aparecer recuerdos que nunca estuvieron en mí. Y ahora empiezan a aparecer, no me explico cómo. De repente, como una luz que aparece, es una escena, es un momento de afecto, un momento de amargura con mi familia. Yo estoy convencida que los recuerdos no se apagan, sino que se revivan con el tiempo. Se reviven con el tiempo. Yo me acerco, bueno, al horizonte ya, con todos mis años. No me sirve de nada la experiencia adquirida en estos últimos 40 años. No encontré a mi nieta. Muchos chicos no fueron encontrados. Muchas veces no hubo justicia. Entonces es un momento para mí triste y doloroso. Y recordarme cuántos años pasaron y nadie, ningún gobierno, fue capaz de poner todo sobre la mesa y sacar a luz las cosas. Terminar con las mentiras, las cosas que empiezan a aparecer por los diarios ahora, tergiversando las cosas, los números. Me duele mucho todo eso. No hubiera querido verlo. Hubo quienes inventaron, y ni siquiera quiero nombrarlos aquellos periodistas, que engañaron, que mintieron, que nos tomaban por idiotas, por mujeres las locas, por supuesto, las locas de la Plaza de Mayo. Por otro lado, hubo periodistas de un gran valor y coraje, incluso extranjeros, que nos ayudaron mucho, incluso también leyendo y escribiendo libros. O sea que hubo parte de los medios, por un lado, un firme apoyo, diría yo, minoritario. Después va apareciendo poco a poco el apoyo de los demás, a veces con miedo, a veces con burla, a veces tomándonos el pelo, mintiendo para traernos inconvenientes en las búsquedas. Hubo de todo. Pero, actualmente, a mí me parece que está bien el periodismo siempre que no baje las alas. Todo empezó cuando los chicos de Noble eran chicos. En las fotografías que se publicaron cuando la señora de Noble salió de gira por Europa, en los lugares importantes, presentando a sus hijos, que tendrían 10 años. Yo no había pensado hasta entonces nada, pero vi tanto parecido en esas fotos de la chica con mi figura de aquella época, de cuando yo tenía esos años. Me quedé azorada de ver qué parecía hasta en los gestos, en la manera de poner la mano derecha, que nunca yo supe dónde ponerla cuando me paraba y me sacaban una foto. Y siempre terminaba poniéndomela sobre la barriga. Y aparecían las fotos así y a mí me causaba mucha gracia. Después fui viendo que habían puntos que podían tenerlos en cuenta en la vida de la familia Noble y en los chicos. Empecé a averiguar, supe muchas cosas que me condujeron a pensar que casi seguramente era. Entonces empecé una búsqueda contra un titán, una lucha de años de averiguar. Tengo montones de carpetas que un día las voy a destruir porque ya no las voy a usar y no quiero que queden por ahí, de toda la vida de los chicos. Finalmente hicimos el caso, se hizo toda clase de tramoyas para que no saliera la verdad. Las pasé muy mal porque yo sabía que las cosas no eran como se publicaban. Y sin embargo, bueno, el diario ese es el diario y la gente cree, tiene eso. Yo también, porque la vida entera habíamos comprado en las casas de mis padres, después, ese diario como el diario de la casa. Y finalmente, yo no llegué a ninguna certeza de nada. Se hicieron cosas que a mí me parecieron mentiras, o preparadas, o cuidadas. No me molestaron a mí nunca, por suerte. Yo no entré directamente por consejo de mi abogado en el juicio, pero estuve siempre de costado. Y bueno, también se diluyó con mentiras porque hubo muchas mentiras en eso. Y ahí quedamos. Terminé dejando sin estar convencida si es o no es. Que estaba en España, que yo iba a visitarlo, y que él estaba con la nena. Encima ponían esa mentira tan cruel, ¿no? Sí, se portaron con una bajeza extraordinaria. Ahí escribía camps, ponía cartas en ese diario. Yo leí no solo de un diario, sino de todos los diarios, hasta cuatro, cinco, seis, compraba. Todos esos años yo tuve una acumulación de diarios buscando la pequeña noticia o cosita que me podía llevar a algo. Y entre esos, la nueva provincia, donde camps decía que la nena estaba en España con mi hijo, que no era cierto que él había muerto. Con una crueldad sin nombre, ¿no? Y fue destruyendo así todo lo que yo hacía, él lo desmentía. Bueno, y los demás diarios siempre se ocuparon de la versión oficial. Salvo el Buenos Aires Herald, que desde el primer momento nos ayudó. Yo estaba, por supuesto, habíamos fundado Abuelas, y yo estaba en Abuelas. Así que desde el primer momento, fue el primer diario en el país que nos aceptó noticias, fotos. La primera vez que se publicó la fotito de Clara Nahí. Y aunque parezca mentira, el otro diario que también nos recibió y publicó todo lo que le pedimos. La prensa. No sé si es porque había una persona, un señor ya mayor, no me acuerdo el nombre, que trabajaba en mesa de entradas y nos ayudaba a conseguir entrevistas, a publicar cosas solicitadas incluso. Nosotros, una cosa rarísima, ¿no? Y fue muy difícil todo. Con el periodismo, difícil. Había alguien que nos ayudó mucho, parece mentira, ¿no? La Nata. Fue un amigo de verdad. Yo me acuerdo un día que iba caminando por no sé qué calle. Bartolomé Mitre, no sé cuál. Y yo, venía de tribunales y siento que me llaman chicha a través de la calle y no sé de dónde. Empiezo a buscar y era la Nata que me llamaba de una esquina. Vení, tomá un café, que tengo un café y una mesa acá. Volví y él me contó. Y yo le agradecí tanto, mirá. Había estado mirando la casa de los nobles. Le había sacado una foto a los perros. Tenían una raza de perros que criaban ellos. Y me los tenía ahí. Yo no sé después en qué juzgado fueron a dar que los perdí, la foto de los perros. Así es que el periodismo y periodistas, aparte, que hasta me he olvidado el nombre, porque estoy, como es lógico, que me han ayudado mucho con sus, a veces aportes como este, a veces un auxilio de cualquier noticia que sabían y me pasaban por teléfono. Fue muy importante para mí la ayuda del periodismo. Bueno, en Buenos Aires Herald, por ejemplo, teníamos una confianza total, porque fue el primero que publicó, por ejemplo, la foto de Clara Nahí. Que nos recibiera, que nos atendiera, que nos avisara si veía algo que convenía que pusiéramos. Fue una gran ayuda. Después, bueno, la nata también nos ayudó mucho. Y no me acuerdo de otros. Debe haber. Bueno, periodistas de provincias como Juan Carlos Martínez, que publicaban en su pueblo, ¿no? Así que tuvimos ayuda, pero también los contrarios, ¿no? Parece mentira, pero la primer solicitada que yo publiqué por Clara Nahí, con foto y texto, fue en el día. Me lo cobraron como corresponde, muy caro, ¿no? Pero me la publicaron. No me querían creer los demás que me la habían publicado. Entonces, después de varios años, yo publiqué las dos, en el mismo diario, demostrando que ahí me habían, me parecía lógico y que tenía que hacer eso, ¿no? Pero el periodismo siempre nos huyó mucho al principio. Después, en algún punto, llegó a ser una especie de persecución de algún que otro periodista. Pero, este, fue todo para bien siempre. Falta Clara Nahí, faltan muchos chicos, faltan noticias de muchos desaparecidos. O sea, hay una deuda impaga de parte del Estado. También de parte de la ciudadanía, ¿eh? Porque hay gente que sabe cosas, que a veces pueden traer el esclarecimiento de un caso. Y creen que la gente lo sabe, que los otros lo saben. Ah, yo creía, a mí me ha pasado, yo creía que vos sabías esto. Alguien que vio cuando sacaban a Clara Nahí de la casa, el día del ataque. Y no, no sabía. Ese silencio, ese creer que el otro sabe, ha hecho mucho daño. De todas maneras, yo lo poco que tengo es por ayuda de la gente más que de la justicia, ¿no? A la justicia le cuesta tanto moverse. Yo digo que tiene una artrosis tan grande. Porque para que te muevan algo que presentas, un mes, dos meses, un año. ¿Cuánto costó eso? Y la justicia deberá ser rápida o no es justicia. Por lo tanto, yo creo que la justicia falló como falló el Estado, cualquier Estado de este país, cualquier gobierno. ¿Quién ayudó a buscar los chicos? Eran niños desaparecidos. Cuatrocientos, primero cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Y no tenía que salir el gobierno a buscarlos, el gobierno una vez que fue de verdad y no de mentira. En cambio, nos dejaron la tarea nosotros muy orgullosos de lo que hacíamos las abuelas. Por suerte, habíamos fundado la asociación con Alicia de la Cuadra en el 77 y pudimos hacer mucho. Incluido el hacer conocer en el mundo entero lo que estaba pasando. Pero los chicos no aparecieron si no era que nosotros estábamos arañando cielo y tierra para encontrarlos. Con Alicia de la Cuadra fuimos las dos primeras abuelas que creamos las abuelas. Entonces, cada chico que aparece, para mí es... No lloro casi, no tengo muchas lágrimas ya, pero me caen unas lagrimones de alegría cada vez que aparece un chico. Esto es una victoria sobre tanta maldad y silencio, ¿no? Dejas la vida buscando y a veces no se lo encuentras, como en mi caso, ¿no? No dejé nada por hacer. Y sin embargo, todavía busco. Y lo peor es que sé, estoy segura, que alguien en algún lado sabe. Le diría que busque, que averigüe bien. Es una mujer grande ya, tiene 40 años. Si creció con una familia de represores, el concepto que debe tener de los que no somos de esa rama debe ser muy malo. Que busque, que aprenda, que pregunte, que escarbe en la tierra para encontrar la verdad. Ojalá se acercara a mí, si lo sabe, porque es probable que lo sepa. Si la tiene un alto represor, es probable que lo sepa y me odie. Pero yo le pediría que busque. Queda poco tiempo. Yo quisiera que ella sepa cuánto la quisimos y cuánto la buscamos. Hasta el último segundo de mi vida y yo la voy a seguir buscando. ¡Gracias!